bien estamos en nuestro sitio web y vamos a aprender el día de hoy añadir imágenes a nuestra galería entonces este es un ejemplo de de tres imágenes que están cargadas en esta sección de cocinas verdad que vamos a hacer vamos a aprender a subir imágenes en nuestras otras subcategorías aquí tenemos la de closets y tenemos solo solo una imagen entonces vamos a añadir las otras y para ello nos dirigimos a nuestra plataforma en wordpress en el dashboard entonces seleccionamos aquí en la parte de abajo donde dice fancy gallery y seleccionamos upload media entonces le damos clic y automáticamente nos carga tenemos que estar siempre pendientes de escoger el álbum correcto donde vamos a subir nuestras imágenes como vamos a subir las imágenes en closets entonces seleccionamos aquí donde dice closets fotos closets dice que nos ha cargado satisfactoriamente bien ahora bajamos y aquí vemos la única imagen que vemos aquí entonces bien ahora vamos a subir otras dos imágenes y aquí donde dice upload images images entonces oprimimos el botón donde dice choose file y aquí tengo dos imágenes de prueba entonces la seleccionamos le damos a abrir y el sistema automáticamente empieza a cargarnos las las imágenes entonces bien aquí dice que la carga ha sido completada y le damos cerrar vamos a la parte de abajo y aquí vemos que ya se nos cargaron estas dos imágenes de prueba le damos save change y listo nos vamos al sitio le damos clic derecho actualizar o f5 con el teclado y bien aquí automáticamente y ya nos ha cargado las imágenes ese es el proceso que se sigue para subir imágenes en cualquiera de estas subcategorías básicamente eso es todo el proceso